¿No estamos en Norteamérica? ¿Qué vamos a estar en Norteamérica? ¡Estamos en Argentina! No, no. Ah, me tienes que llevar a casa abuelita Amanda. Por favor. Pero no, Nena, debes que... Sí, por favor. Me tengo que ir ya a casa abuelita Amanda. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Bueno, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, está bien. Te voy a llevar. ¿Sí? ¿Sí? Sabés que me pone contento de que hayas vuelto, ¿no? Sí. Sí, muy contento. Pero me da bronca que te hayas ido sin despedirte. La próxima te corro hasta el avión y te arranco las piñas. ¡Ey! ¿Qué? Igual es bueno, Nacho. Y vos sos muy linda. Me parece que tenés ganas de estar en otro lugar ahora, ¿no? ¿Dónde? Donde están Lucas y Luján. ¿O me equivoco? No. Si querés te llevo. Ella en este momento, precisamente ahora, justito, se debe estar casando. Detuvimos en el aeropuerto al señor Juan Aguirre. Juan Aguirre, me suena. Tenía un pedido de captura y se lo detuvo cuando se estaba por ir del país. En su declaración, el señor Juan Aguirre mencionó a la señorita María Luján Fernández Salguero. ¿Pero tú eres el papá de...? ¡Jopa! Señor Lucas Antonio Linares, ¿aceptan este acto contraer matrimonio con la señorita María Luján Fernández Salguero? Ahora no dejo de sentir Ahora no hay tanto para descubrir Escucho tu voz Comienzo a creer Enseñame a vivir ¿Pero la moni no estaba en Estados Unidos? Ay, sí, por ahí volvió porque no se quería perder el casamiento, ¿no? Ay, querida Ay, qué alegría, muy grande Silencio, por favor, estamos celebrando un matrimonio, ¿puede ser? No puedo creer que estés acá ¿Qué pasó, querida? ¿Qué pasó? Señor Lucas Antonio Linares, ¿aceptan este acto contraer matrimonio con María Luján Fernández Salguero? Mi amor, me tenés que responder si te querés casar conmigo Es un minuto nada más, ya vuelvo Te juro que vuelvo, un minuto Cuidado Hola ¿Cómo volviste? ¿Y tu papá dónde está? ¿Vos dónde estabas metida? Estoy bien Pero mi papá no sé dónde está, no lo vi nunca más ¿Qué ocurre? No lo puedo creer Yo te dije que no tenías que subestimar a la mona Creo que me voy a desmayar, me siento muy mal Y bueno, sentí de mal, te lo mereces Eso te pasa por hacer unos planes pésimos Llamar a un tipo es un pelagato, era obvio Ay, Lucia, te juro, yo te consideraba inteligente Pero no me retes, por favor, tengo todo para perder ahora No, no, no exageres que a vos se te cae el matrimonio Pero a mí con la aparición de este mono se me pone en juego Mi platita Ay, Dios, tengo que pensar en algo Tengo que hacer algo ¿Mierda o no se fue? ¿El fin de hoy? ¿Qué? ¿Por qué me mirás así? ¿Tengo algo? ¿Tengo algo? Y no sé nada más Después el señor llegó a casa a la abuelita Amanda Y Nacho trajo acá Bueno, a ver, señores Si por favor podemos mantener el silencio Y terminar esta ceremonia Puede ser, por favor Por favor, todavía no hemos terminado, ¿sí? Perdón Gracias Hay que seguir con la ceremonia Después en casa seguimos hablando Porque si no es una falta de respeto a los novios y a las juezas Vamos Vení que quiero hablar con vos, vení Sí No, no, Lucas Vení que ir a casar Ya lo sé Ya lo sé Quiero saber qué haces acá ¿Vos no llamaste de Estados Unidos? No, no No, no, porque no fui a Estados Unidos ¿No fuiste? No Pero, perdón ¿Y tu supuesto padre dónde está? No, mi supuesto padre no debe ser el supuesto padre Porque si no, no va a dejar abandonar una casa abandonada Yo lo sabía Yo lo intuí Te juro que lo intuí Si no, no sé por qué hizo eso y dijo todo eso Hay que averiguar Porque atrás de todo esto hay alguien Y yo quiero saber quién es ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué acuerdas? Qué alegría Mi amor, vamos Sí, vamos Me voy para allá ¿Has ahí? Yo me voy ¿Vos venís? Sí, vamos, vamos Pero lo que no entiendo Es para qué buscan a la señorita Luján ¿Está o no está la señorita Luján? No, no está ella Le dije que no estaba Que se estaba casando en este momento En el registro civil del barrio, acá Mirá vos Ese hombre resultó un estafador El padre de Lorenita un estafador Pero yo te dije, Benita Que a mí ese hombre no me gustaba para nada Te lo dije Sí, de tal palo, tal astilla Perdón Ustedes dicen que está en el registro civil Sí, acá cerca Y cuando terminan Vienen todos a brindar Acá todos juntos Está bien, está bien, de acuerdo Sí Vamos a mandar un móvil Buenos días, muchas gracias No, por favor, faltaba más Los acompaño por acá No se moleste, no se moleste Después, por favor Falta más Por acá Ay, Dios mío, qué horror Benítez, vos te das cuenta La está buscando la señorita Luján Sí, por mí Que se la lleva en presa, Emilia A mí qué me importa Tenemos una persona menos que servir en la mesa Pero, ¿cómo vas a decir eso, Benítez? No pensás por un segundo a la señora Amanda La pobre señora Amanda No importa un bledo a la señora Amanda Que se la lleva en presa también Yo pienso en mí, Emilia En mí Y vos deberías hacerlo mí Pero pará un poco, Benítez Por el amor de Dios, pará A mí me importa un bledo todo Vos no te das cuenta Que la señora Luján Le está atrás todo el tiempo Haciéndole una simpática A la vieja ¿Para qué? Para quedarse con nuestra plata Con nuestra platita ¿Cuándo no? La plata Siempre la plata Es lo único que te importa Sí, es lo único que me importa, Emilia A ver si te entra en la cabeza Es lo único que me importa Por mí se los pueden llevar a todos presos Y a la mona se la pueden llevar a un internado en Ushuaia Plata, plata, plata Lo único que me importa La plata es mía, es mía Ay, Dios mío ¿Cómo puede ser tan desalmado este hombre? ¿Cómo puede ser? ¡Adiós, novio! ¡Bravo, novio! ¡Bravo! ¡Muy bien! Felicidades Bueno, ya pusiste el gancho Hombre de una sola mujer Gracias por estar acá Es muy importante para mí ¡Maméntame! ¡Qué te quiero! Querida, enhorabuena Que todo sea con gran felicidad, mi amor Te quiero mucho, Amanda Gracias, de verdad ¡Felicidades, Lu! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué graciosas que son Sí, muy bien, muy feliz Gracias por venir, ¿eh? ¡Yo, Lu y Lu! ¡Está divina! Gracias, a ustedes también ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Arribosa! ¿Se puede saber qué es lo que las hace emocionarse tanto? Nada, qué sé yo Los casamientos, así Me emocionan un montón Ay, a mí también Un montón, ¿a vos no? No, a mí no A mí no, a mí no A mí el único casamiento que me va a emocionar Va a ser el mío Y ustedes también deberían emocionarles mi casamiento No digo que te lo dan crudo, ¿eh? No te lo tenés que... Animémonos a ser felices Bueno ¿Ese? Sí Mi amor No digas nada Solamente abrís el pico para decir que sí Hola, señora jueza ¿Qué tal? ¿Nos casas ya mismo, por favor? ¿Cómo? No, nada, nada ¿Qué haces? Nada Vos decís que sí, punto Aparte Nosotros somos los que siguen ¿Dónde ponemos los ganchos? Un momentito, por favor A ver ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿De qué? ¿No me vas a dejar apuntar? ¿Aquí todo? No, no Te voy a dejar apuntar Bueno Ustedes son Garzófalo y Pérez Sí, Garzáfalo y Pérez Ah, yo soy Garzófalo Bueno, yo soy Garzáfalo Pérez Pero, no, no Ni Garzófalo ni Pérez Esto es todo un error Le pido mil disculpas Vos estás loca Completamente loca Pero, ¿qué? Ay, me presunto Que es un cachito nervioso Este porque nunca nos casamos Nosotros Cristóbal y Garzáfalo No, te curas Pero yo no me voy a borrar ¿Por qué? Vos, vos estás... Otra, otra que está hablando Otra que está hablando Otra que está hablando Sonreír Sonreír ¿Por qué se le ocurre el pedido? Yo no quiero salir ¿Luján Fernández Salguero? Garzófalo Sí, soy yo De Linares Me va a tener que acompañar Está detenida ¿Por qué? ¿Por qué? Por asociación ilícita ¿Qué? ¿What? ¿Por qué? No entendimos Los alzamosuchitos Ya no va a haber alzamosuchitos Detuvimos a un prófugo de la justicia El señor Juan Aguirre Intentaba huir del país con su novia Y él la acusó a usted De haberle suministrado ese dinero para la fuga ¿Qué? Es un error, ¿no, mi amor? Es una conclusión Ningún error Nos va a tener que acompañar Es un error Porque yo al tipo lo vi tres veces en mi vida Lo contacté por la investigación Yo no voy a ningún lado Porque me estoy casando Además, no soy respetuoso Mi amor, vamos a aclararlo ya Vamos a la comisaría ¿Te querés sacar lo de esto, por favor? Ángel ¿Dónde está? Esto es un error y un horror Seguramente es un error, señora Quédese tranquila que yo me voy a encargar Pobrecita, lo jale arruinaron la ceremonia Mira, quédese tranquila, yo me comunico con usted Por favor, por favor, Ángel ¿Qué pasó? Yo no puedo creer el nivel de impunidad de este delincuente Porque no se le puede decir de otra manera Yo no quiero ni pensar lo que podría... Mira, me saca que todavía hay gente así suelta en la calle No lo puedo creer Truchísimo el tipo Sí, truchísimo Muy trucho Muchísimo No entiendo para qué hizo eso ¿Qué tenía que buscar en Asahi? ¿Por qué le importaba? Bueno, quédate tranquila que vamos a averiguar todo Sí, algo vamos a hacer, ¿eh? Sí Sí, algo vamos a hacer pero no sabemos dónde está Bueno, no importa eso No importa porque nos encargamos Escuchame, es un delincuente este hombre Sí, es un delincuente Sí, y no pueden estar sueltos estas personas Hay que ir, buscarlas, agarrarlas Y a donde tienen que estar, ¿sí? Eso ¿Estás bien vos? Qué sustos que nos das, ¿eh? Sí Sí, bueno, yo me tengo que ir a una clase ahora ¿Sí? Así que las dejo ¿Puedes dar un sabutito por camino? ¿Y cómo te digo que no va vos? Uno No me sale, mirá Sí No sale Con todo el respeto, amigo Es mi preferido, toma Bueno, dale Dame uno a mí Ah, para todos, así compartimos Bueno, pasenla, estudien, ¿eh? Chao Chao, hasta luego Nos vemos después Vamos Pase Gracias, ¿eh? De nada Se puso medio celoso, Nacho, ¿eh? Bueno, contame todo lo del casamiento ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Todo, todo, todo No, yo sí fue lo más horrible de todo el mundo Pensé que el corazón se me rompía Quincinientitos pesadicitos Porque pensé que Lucas iba a decirte que no Claro Que algo iba a pasar ¿Viste como en la novela de Jocelyn? Que, que... No sé Que entraba alguien o que... Pero no, dijo que sí Dijo que sí Sí Yo no entiendo para qué fuiste, Azay ¿Para qué fuiste a la iglesia? Ahí es donde fuiste ¿Por qué? Bueno, porque quería ver con mis ojos Que, que como Lucas le decía que sea Luján Quería verlo ¿Y ahora que lo viste, qué? Ya termino ¿Vos me estás queriendo decir que Lucas Linares ya fue? Ya fue ¿Que Lucas Linares ya fue para siempre? Ya fue para siempre toda la vida Azay, ¿por qué te fuiste del registro civil sin avisar? Ay, bueno, ¿cómo? Porque no quería ver Ya está, me estaba haciendo mal ¿Y ya llegaron todos? Sí, pero Luján y Lucas se fueron ¿Se fue para sacar las fotos? Al Rosedal, seguro Al Rosedal A Luján la llevaron prisa ¿Qué? No No hay paz en esa casa No hay paz Si no es una cosa, es la otra No puede ser Tranquilícese No, no, no ¿Qué? Sí, estoy tranquila Lo que se pueda, está tranquila Pero últimamente Los problemas no me dan un respiro Disculpe, disculpe la señora Amanda ¿Necesita que le traiga algo de tomar? No, no ¿Algo calentito no quiere? No, gracias, no Bueno, cualquier cosa me avisa, es con permiso Sí, Amanda Amanda, tú Bueno, vamos a necesitar un abogado Quiero decir un abogado en serio Un abogado más experimentado Además, yo conozco uno Muy prestigioso Además, goza de toda mi confianza Así que yo le puedo hablar Resignación, Manuel Ya sé que no le gusta a Ángel Pero yo necesito tenerle confianza Además, ya está metido en el tema Y seguramente esto es un error Y no va a ser muy complicado Pero está bien, lo que usted diga Lo que usted diga Pero no es porque yo lo odie profundamente No Porque me resulta impresentable No Simplemente quiero decir Que si las cosas se complican Bueno, este chico farsa No es el más indicado Es eso, simplemente No Permiso Señora, disculpe que la moleste Sí Quería saber ¿Qué hacemos con el servicio de lunch? Pero Benítez Mire lo que me viene a preguntar en este momento ¿Qué le parece? Discúlpeme Tiene razón Lo que pasa es que con Emilia Estamos tan consternados Por todo lo que está pasando La verdad Que no sabemos qué hacer Está bien, comprendo Comprendo Sí, además estamos muy preocupados Por la señorita Lujani Y por Lorenita Que su papá está preso ¿Pero qué papá? ¿Pero qué estás diciendo? Benítez, por favor Ese hombre no es el padre de Azaí Es un delincuente Es un impostor ¿Cómo? Si es un impostor hermano No sabemos que a fines espurios Se puede traer bajo el brazo todavía Pero entonces no es el padre No, usted es el padre Benítez Todo lo que dijo ese hombre Eran puros cuentos ¿Puros cuentos? Pero él no es el padre No, no, tranquilícese No, no Usted sigue siendo el padre de Azaí Pero nadie le dijo nada a esta gente ¿Cómo es posible? Pero cómo puede ser No, no sé Pero por qué no Pero veníte, veníte por favor No sé por qué ¿Cómo puede ser? Encima lo hacemos llorar Que es terrible ¿Cómo no le dijimos? Pero nadie le dijo nada Me importa un soberano cuerno Que esté incomunicada Pasada con mi prima ya mismo ¿Eh? A ver, querido A mí no me interesa ¿Vos sabés con quién estás hablando? ¿No sabés? Bueno, te voy a dar una ayudita Claudín Fernández Alguero ¿Te suena? Ah, no te suena Ah, bueno Ahora a nadie le suena Claudín Fernández Alguero ¿No tenés idea? Pero no es mi culpa Pásame vos mi prima Hola 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 Por todo, idiota ¿Y vos? Bueno, vos ¿Qué haces acá? ¿Cómo te da todavía la cara Para presentarte en mi cuarto Después del plantón Que me pegaste espantoso? Vos sabías que el tipo ese Era un farsante, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tipo? Vos sabías Vos sabías todo Estabas entongada con tu prima ¿O no? ¿Qué? ¿No estás loco, nene? ¿Estás loco? No, ustedes están locas Por haber querido hacerle Lo que le querían hacer a Zahí Mira, mira ¿Sabés qué? Antes de que me sigas acusando sin razón Te voy a aclarar Que ese tipo Que era un estafador No solo estafó a Zahí Si no le estafó a mi prima Y me estafó a mí también ¿Sí? Te lo digo Para que cambies un poquito tu concepto Y para que no me acuses injustamente ¿Y cómo querés que esté Después de lo que quisiste hacer conmigo En el registro civil? ¿Qué quise hacer con vos? Me quisiste cazar a la fuerza Solamente para cobrar tu bendita herencia Ay No sé Decime qué hay de malo en eso ¿Qué hay de malo? Quise cobrar mi plata Sí, lo acepto ¿Soy una pecadora Por pretender lo que me pertenece? Sí Eso es una pecadora Por pensar que lo único que importa en la vida Es la plata No entendés que no es así, ¿no? No Y te digo una cosa más Estoy cansado de ser tu títer A mí no me usás más No me ves más No me molestes más Tenés la cabeza demasiado podrida para mi gusto Papá Sacá esa cocina Mi amor, no entiendo nada Yo lo contacté a este tipo Para que te ayude con la investigación ¿Cómo voy a imaginar que es un estafado? Yo no entiendo nada ¿Para qué lo hizo? A ver, ¿para qué? No hay dinero en el medio No sé para qué lo hizo Pero es que no lo sé Pero soy yo la que se va a quedar acá Tras las recas No, no, no No te vas a quedar acá Yo te voy a sacar de acá Pero necesito saber una cosa ¿Hay algo que vos no me dijiste? ¿Hay algo que yo tenga que saber? Por favor, te lo pido Pensá bien A lo mejor te dejaste llevar por Claudina En alguna cosa de esas que hace ella No me olvides de mí, por favor No me abandones No te voy a abandonar, mi amor No, mi amor Sí Terminó la visita Sí, ya va No quiero No quiero Está todo bien Bueno, tiene que retirarse Sí, sí, ya va Mira, yo no entiendo Porque yo vi todas las novelas, ¿entendés? Todas las nacionales Las mexicanas Las colombianas Las venezolanas Y cosas como estas no pasan Sí, porque aparte no entiendo ¿Por qué va a contratar el señor Para que haga todo eso? Porque sabía que Luján era mala Pero tan, 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 tan mala Y bueno, pero es como dice Pomo ¿Viste que todo esto es un error? Ay, sí ¿Cómo me quedaste? Písimo No, pero lo peor de todo esto Es que pobre Lucas Debe estar re triste E hecho un trapito, ¿no? Y sí Planear semejante casamiento Y terminar en la comisaría No debe ser lindo Pero es que digo Como es así Es que siempre pasa algo Cuando a Zayi dice Bueno, chau Lucas Ya está, por siempre, para siempre Nunca más se acabó Algo pasa Y ahora me dan ganas De cuidarlo y de abrazarlo Pobrecito Entonces, ahí ya fue de recién Ya fue Y sí Vos con la vuelta de la mona Debes estar chocha Jugando el rol De la mamita abnegada, ¿no? No, Benítez, no No te equivoques No estoy contenta No estoy chocha Estoy re contenta, Benítez Porque yo la quiero mucho Ahora viene Beatriz Y estoy muy contenta Que volvió a esta casa Volvió con nosotros Mientras vos estás re contenta A nosotros la platita Se nos esfuma de las manos Vos ya sabés, Benítez Que a mí La platita Como dice la niña Claudi Me chupa Claro, muy bien La señora Copia las cosas ordinarias De la hija Y yo Tengo que bancarme Al mono mugriento este Pero no es justo, Emilia No es justo Cinco minutos tiene Para hablar con su cliente Eh, Rodríguez Mire Para la mutual Bien, bien, bien Con nosotros una vez más ¿Qué hace usted de acá? Señora de Linares Le recuerdo que soy el abogado De la familia Estoy acá por pedido expreso De la señora Amanda Vale, vale ¿Qué espera para sacarme de acá? Eh, cálmese Por favor, le puedo pedir ¿Se puede calmar? Sí Soy un profesional 14 años en la universidad Por favor, confíe en mí, señorita En dos minutos Usted y yo estamos tomando Champagne en la mansión Qué alegría, qué bueno ¿Qué pasó con Juan? Bueno, es un poco más difícil Ese caso es un prontuario Bastante complicado En cambio, usted tiene Un currículum instachable, señorita ¿Eh? Usted es una dama De la alta sociedad Gracias Gracias por confiar En mi inocencia, farsa Bueno, ¿quién dijo Que confiaba en su inocencia? ¿Cómo? Vamos Entre gitanos No nos vamos a leer las manos, ¿no? No lo entiendo Disculpe Ah, no me entiende Confíese que fue usted La que le dio el dinero A ese delincuente Para que hiciera Lo que le hizo a Zahid ¿Es así o no es así? Ahora, lo que no entiendo Es por qué corrió tanto riesgo Porque estoy enamorada de él Porque es el amor de mi vida Y porque quiero sacar A esa mona definitivamente De nuestras vidas Simplemente lo hizo para ello Para dejarla del monito Sí, simplemente por eso La pregunta es si usted Me va a ayudar No hay nada que quiera tener Más que al monito Lejos de esa casa Ah, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Zahid sería el único impedimento Para que nosotros ¿Impedimiento? ¿Para que nosotros qué? Usted tiene información Sobre el monito ¿Qué tipo de información? Información que a mí Me puede servir ¿Es así o no es así? No, yo creo que usted Sabe más Quiero saber qué es lo que sabe Sí, bueno, pero yo pregunté primero Bueno, está bien Hagamos una cosa Los dos tenemos información Y los dos queremos al monito Fuera de la casa ¿Es así o no es así? Puede ser Es Así que Usted y yo A partir de ahora Podríamos trabajar juntos Digamos Podríamos ser Socios Al fin encontré a alguien Tan ambicioso como yo ¡Rodríguez! ¡Que se enfríe la pizza! ¡Uf! ¿Vos le creés? Claro que le creímos Que esto es lo que voy a pensar Que me casé con un monstruo Comé uno No quiero Recién hablé con Amanda Me decía que Luján es tan divina Tan buena Que no puede creer Cómo se involucró Con un semejante estafador No sé qué pensar Cuando yo hablé con Claudín Me dijo lo mismo La defendió a muerte Que es su prima Que jamás sería una Todos en la casa Ponden las manos en el fuego Por ella Pero igual tratemos de pensar En frío A ver Cuando Luján te dijo Que había hablado con Azaí ¿Le dijo de dónde había llamado Azaí? De Estados Unidos ¿De Estados Unidos? No, no, no Para, para, para No me metas cosas en la cabeza Por favor No, no, basta No quiero pensar más En este asunto Ya está Dejame así Ya está Por favor Y no boconees No boconees Jamás ¿Cuándo he boconado? ¿Te hago una lista? No, pero confía Esta vez confía en... Yo me iba a ir a dormir A lo de Macu ¿Querés que me vaya a dormir con vos? No, hija Me voy a casa solo Prefiero estar solo ¿Seguro? Sí, sí, sí Llévate los sanguchitos Que te van a venir bien No, no Dale, llévalo Llévalo que son los de tu casamiento ¿O no? Llévalo que están buenísimos Además Ya están pagados ¿Luca? Bueno Cuando le agarre hambre Se va a acordar de mí Yo tenía que hacer... Uy, guardá el auto Sí, sí No, que justo quería estar hablando con Lucas Lucas recién se fue Ah, ¿y recién? No, porque quería ver cómo está pobrecito Está mal Está muy mal Está hecho un trapito de piso ¿Y dónde fue? Se fue a la casa Él en este momento va del trabajo a la casa De la casa al trabajo Y de ahí no lo mueve ¿Y vos sabés si Luján... No, no No quiero que hablemos de Luján No hablemos de... Yo prometí que no iba a decir nada No Pero te digo que esa chica... No, 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 no Prometí que no iba a decir nada Y esta vez voy a cumplir No voy a abrir el pico Ay, ¿sabés que no la veo? ¿No te veo a vos cerrando el pico? Pero si me venís a chicanar En este momento te pido por favor Que no me molestes Con todo lo de tu prima Estoy bastante alterado Mira, tengo muchísimas cosas más interesantes que hacer Que chicanarte a vos Así que vení porque tengo que hablar con vos Bueno, en este momento no puedo Porque estoy hablando con Asaí ¿Qué me importa? No te hagas el lindo Hablamos ya que es el punto No, no, bueno, bueno Igual no porque Asaí está muy apurada Se va, ¿eh? ¿Sí? ¿Tenés mil cosas para hacer? Sí, mil una Ay, me imagino Vení, vamos No te vayas vos Dejame Chau, chau Loretita, ¿vos qué haces acá? Nada ¿Ah, sí? ¿Nada? Anda a dormir entonces Hay que aprovechar el único momento del día en que no haces lío Anda a dormir y levantate cuando tengas 40 años ¡Ey! Veníte ¿Por qué tratas así? Vos miradosa Vos no me vas a zarpar a mí, ¿no? No me vas a zarpar, ¿no? No Me estás escupiendo Así es ¡Me escupe! Emilia, me escupió Este animal escupe Dale ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Hola ¿Eh? ¿Cómo? No, no, no Te prefiero desagradable como estabas recién No me digas desagradable, ¿eh? No me digas No soy desagradable Lo que pasa es que A mí no me gusta que todos en la casa comenten, ¿entendés? Claro ¿Eh? Sí, sí, está bien Igual yo creo que tendríamos que mantener la distancia Porque Claudín, lo nuestro En este momento de la distancia Mentira No, lo nuestro es Querernos Pasarla bien Divertirnos Y... ¿Qué? ¡Ay! Tarde ¿Tarde qué? Tarde piaste Ay, te juro sos tan malo, o sea No, vos sos malo Vos sos malo Me siento mal, yo me siento sola Desde que mi prima no está conmigo Claro, pero yo no soy tu puchimbol No Y si estás sola es porque vos sos insufrible Y la gente no te banca Por eso estás sola No me digas eso Porque con vos no soy insufrible Decir yo, te quiero de verdad ¿Sí? ¿Sí? ¿A mí? Sí, ay, basta No querés la plata Vos te querés casar conmigo solamente para cobrar tu herencia A mí no me querés No, no, no te hagas así como el... ¿Entendés? Yo te quiero de verdad, Cristóbal Yo me puedo casar con un polista Con un... Político... Con un tipo magnate multimillonario Y sin embargo ¿Qué? ¿Qué? Elijo casarme con una rata de alcantarilla Con respecto al dinero Claro ¿No? Que sos vos ¿Entendés? Que no tenés un mango No tenés donde quedarte muerto Pero yo te quiero Porque prefiero casarme con vos Antes que con cualquier otra persona del mundo ¿Ah, sí? Sí No sé Mirá vos Sí, mirá Dale, Cristóbal Te quiero, de verdad Sí, enamorada de vos Eh, ¿qué precisás? ¿Qué te digas? No, pasa que a mí yo no compro eso Porque yo sinceramente no me siento querido No siento que me quieras Siento que lo único que querés es usarme Para cobrar la herencia y tener tu plata Y que a mí me tratás mal Nada que ver ¿No? Nada que ver ¿Qué puedo hacer para que vos entiendas que yo te quiero? ¿Querés demostrarme? ¿Querés? ¿De verdad? Obvio Hacé lo que sea Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea Entonces ¿Qué? Déjame pensar algo Dale, dale, pensá Pensá tranqui, pensá tranqui ¿Qué está? Pará, déjame pensar un poco ¿Qué? No sé, algo vas a tener que hacer para demostrarme que no te importa nada más que la guita Y que realmente me querés Perfecto Bueno ¿Y ahora? No, no, dame tiempo Dame unas horas por lo menos Bueno, mientras tanto Tregua No, no, nada de tregua A cara de perro hasta que me demuestres que me querés Pero Pero nada ¡Cállate! No No tengo que Qué perro Lucas ¿Qué haces vos acá? Vine porque quería saber cómo está, pues está preocupada Bien lo estoy, imagínate No es la noche de bodas que pensaba tener Es que a Lucas cuesta ser feliz No suena lindo eso No Pero es Sí ¿Y vos cómo estás con todo lo que te pasó? Fue horrible Pero prefiero tener a papá Benítez que a papá Juan que es el más horrible del mundo Te va a costar ahora volver a la rutina de la mansión, del colegio ¿Vos qué te querías escapar? No, de Lucas me quería escapar Bueno Mejor hablamos mañana, ¿eh? Porque estoy un poco cansada Sí Yo sé que nos debemos una charla vos y yo Sí, sí, pero mejor duerma Porque quería, porque está preocupada, ¿sabes? Sí, sí, sí Está bien Gracias por venir No me voy a sentir tan solo ahora No estás sola Bueno, chau Chau ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, no, la pata! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya está, ya llegamos ¡Cuántos rebelos! ¿Qué pasó? ¿No te duele más? No, sí, mucho ¿Sí? Sí ¿No querés que te lo vende? No, no me gusta vender Y duele menos Está un poquito hinchado Qué susto que me pegué ¿Por el tobillo? Sí, también por el tobillo Varios sustos me pegué hoy Se va a solucionar lo de Luján Sí Por un momento pensé que había cometido El peor error de mi vida ¿Tanto? Sí Ahora lo único que quiero es que se arregle todo Que me expliquen qué pasó y que Luján no tenga nada que ver Sí Sí, seguro no tiene nada que ver ¿Por qué voy a llamar un hombre que me lleve a no sé dónde? Porque no, no me puede ser tan mala ¿No te duele? No Sí, ahora pongo zapatos y salgo corriendo No hace falta que salgas corriendo, ¿sabés? ¿No? No, porque me gusta mucho estar con vos Sí, ese es el problema entre nosotros, ¿o no? Sí No sabés lo triste que me puso leer tu carta Sí Me da pena por Pomona y por abuelita Amanda y Emilia Pero Me pone muy triste lo que siento por Luca Por eso lo mejor es que cada uno haga su vida Tengo un sueño Sí, porque tiene los dos guitos chiquititos Duerma Que yo lo cuido ¿Cómo que Asai no está en su cuarto? No me asustes No, te digo que no Yo subí a buscarla y no hay nadie Y la cama está intacta Como si no durmió nadie ahí ¿Y entonces dónde durmió esta chiquita? Ay, no sé, no quiero ni pensar La cabeza me está allá Pero será posible que en esta casa no se pueda vivir en paz ¿Se habrá ido otra vez? ¿Hay alguna novedad? No, no Estábamos hablando de Luján Estábamos hablando de Luján ¿Quieren que les traiga algo para tomar? Sí, por favor, Patia Bueno, permiso Este, no nada, señora Amanda Estábamos hablando de la señorita Luján ¿Qué sé yo? Usted lo pidió, aquí lo tiene, señora Ay, qué suerte Ay, querida, por favor Por Dios ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está muy bien Ay, por Dios, ¿qué pasó? Bueno, de todo y para todos La señorita Luján fue víctima de horas de cárcel Simplemente por tener un alma caritativa, señora Bueno, bueno, cuente, cuente A ver qué pasó Evidentemente quería manchar la imagen de la señorita Pero gracias a mí quedó libre de culpa y cargo Un delincuente, un delincuente de mala monta Que al enterarse de la historia de Lorenita Le echó el ojo a la casa, señora Qué mala suerte que tienes ahí Siempre se le cruzan personajes tan espantosos en su vida Exactamente Este caco observaba la casa Miraba el movimiento de las personas Y dijo El cariño que le tienen los Fernández a la Salguero Ahí crañó el delito Y bueno, obviamente era raptarle y cobrar el delito, ¿no? Por favor Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Bueno, era un plan muy difícil para un delincuente de mala monta Se dio la fuga, señora Pomona Usted pregunta todo, ¿no? ¿Y ese llamado? Sí ¿Ese llamado que le hicieron a Luján de parte de Azaí? Sí ¿Qué? La novia del delincuente haciéndose pasar por Lorenita Ella obviamente le creyó Soy yo la que no puedo creer No puedo creer Fue horrible 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 No, pero ¿cómo es posible? Nada, señora, esa está, esa está Gracias a mí, la señorita quedó libre Igual hay unos gastos extras que a mí me gustaría que nos pongamos de acuerdo ¿Me acompaña, por favor? Sí, que está volviendo todo un poco a la normalidad, ¿no? Ojalá, ojalá así sea, señora Manana Bueno, hasta luego Soy feliz Yo también Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, querida Pobrecita Bueno ¿Pasó algo? ¿Con qué, señorita? Pomona, te conozco ¿Qué pasó? Bueno, no me tiré la lengua No me tiré la lengua porque voy a terminar hablando Y quiero evitarlo porque la señora Manana escucha estas conversaciones y le hace mal a la salud Claro, claro, sí, pero a mí contámelo, habla, dale Bueno, que Azaí no vino a dormir y estamos todos un poquito nerviosos ¿Y dónde estás ahí ahora? Ni idea Buen día Cuidado, ¿eh? Buen día, ¿qué hacés vos acá? ¿Te quedaste a dormir acá? Sí, pero porque Lucas se quedó dormido y no quería despertar para que baje a abrir ¿Llamó a alguien? Novedades de Lujana, ¿eh? Ese desayuno Qué rico Sí, porque lo hice con mucho amor Y hay más allá porque como hay muchas horas donde no comes Azaí se despierta mucho, mucho, mucho hambre Y por eso hice mucho ¿Te dije que sos increíble vos? Pero increíble bien o increíble mal Sos divina Qué rico un quesito Ay, ya me duele el cuello Y sí, porque durmió todo vestido Quería sacar zapatos, pero grumía, Lucas ¿Grumía? ¿Cómo hacía? Ah, roncado Sí Sí Sí, Azaí es muy cómoda porque la cama es muy cómoda, no como en la casa de abuelita Amanda Bueno, vas a tener que pedir que te cambie la cama, entonces Sí, o vengo a dormir acá Mejor que te cambie la cama Hola Dígame, profesor, por una de esas casualidades Decime Suena raro, pero Azaí ¿Está ahí con usted? Sí, está acá conmigo, pero no piensen mal, por favor Yo desde hace tiempo decidí no pensar más y me estoy ahorrando varios problemas Te lo estoy diciendo en serio, Pomona Yo también se lo digo en serio Por eso dígale a la nena que venga rapidito antes de que la señora Amanda se dé cuenta No te preocupes, ya va para allá Y le aconsejo a usted que si le interesa eso de seguir casado, se dé una vueltita por la mansión ¿Qué? ¿Hay novedades de Luján? Su esposa está libre y en casa Bueno, bueno, vamos para allá, gracias, ¿eh? ¿Qué pasa? Tenés que volver a tu casa, que te están buscando No, no, pero primero desayuno Nos tenemos que ir, porque Luján la liberaron, así que ya está ahí Y bueno, en mi casa con ella